Aunque se está hablando de las pantorrillas, si existe alguna cirugía para reducirlas, las pantorrillas, igual como los muslos, que la gente busca reducirlas. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, pacientes posbariátricas, en las que queda una cantidad de pierna muy abundante o de piel, tanto de tejido adiposo como de piel, y entonces se hacen algunos procedimientos para reducirlo. Con liposucción hay pacientes que son candidatas dependiendo del tejido o del colchón de grasa que tenga, pero son pacientes muy seleccionados, no es muy común. He tenido pacientes delgadas, o sea, delgadas, que están en su peso, 150 libras, 140, con las piernas desproporcionadamente gruesas. Gruesas. Por un tema más hereditario. No se puede subir una bota, por ejemplo. Si le queda muy, muy ajustada una bota porque tienen las pantorrillas muy gruesas, y las tienen gruesas no de músculo, sino de grasa. De grasa. Y hay algunos casos que si hemos hecho liposucción y se puede reducir bastante, pero hay veces que queda insuficiente, que lo que se puede reducir no es lo que la paciente esperaba. Pero como en la pierna hay un sistema vascular, vasos, nervios, venas, tenemos un límite de reducción y no se puede pasar de ahí. Entonces se hace la lipo hasta donde se pueda y la paciente de ahí en adelante ya o bajar algo más de peso o conformarse. Y no conformarse.